Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a CompuCanal. El día de hoy les quiero hablar nuevamente sobre las impresoras en las distribuciones Linux porque esto ha generado como mucha polémica y veo que hay personas que tienen todavía problemas con la configuración o la instalación de impresoras. Y bueno, todas las semanas me llegan comentarios relacionados con el tema, así que bueno, le voy a dedicar un video más al tema de las impresoras. Bueno amigos, lo que quiero aclarar con este video sobre el tema de las impresoras es más que todo en el apartado de los controladores o de los drivers, ¿cómo es que funciona esto? Además, hay que tomar en consideración algunos aspectos previos a la instalación de una impresora en las distribuciones, ¿ok? Si bien es cierto que hay distribuciones que ya vienen, digamos, preparadas, ya vienen, por decirlo de alguna manera, el paquete completo, hay algunas que no traen todos los componentes necesarios para poder tener nuestra impresora operativa, ¿ok? Entonces, mira, el primer paso que deben hacer cuando instalen una distribución y van a instalar una impresora es verificar que tienen el servicio de impresión instalado y corriendo, o sea, que se está ejecutando, ¿ok? Esto pasa sobre todo en distribuciones que de alguna manera están orientadas a optimizar al máximo los recursos de tu computadora. Por ejemplo, por ejemplo, puede ser en Arch o en alguno de sus derivados, por ejemplo, en Manjaro. Manjaro tiene dos opciones de instalación o dos imágenes, perdón, dos imágenes ISO, si no estoy equivocado, cuando van a la página de Manjaro y se ubican en la descarga, creo que sale una versión mínima y una versión estándar o completa. Si descargan la mínima y hacen la instalación con ella, van a tener un sistema operativo, sí, completo, pero le van a faltar algunas cositas como el servicio de impresión, ¿ok? Entonces, si hacen esto, ¿verdad? Bien sea de forma consciente o inconsciente, entonces al momento de instalar una impresora van a tener el gran problema de que no reconoce el dispositivo. Es decir, ustedes instalan la impresora, la conectan y cuando encienden el computador, pues nada, es como si no tuviese la impresora conectada, ¿ok? No, ustedes abren el panel de control, van a impresoras y ven que está vacío, o sea, no hay opción ni siquiera de agregar una impresora. Eso pasa porque no tienen el servicio de impresión instalado. Todos los sistemas operativos tienen servicios corriendo en segundo plano, o sea, nosotros como usuarios no nos enteramos de eso ni tenemos que enterarnos de eso, pero así funciona, ¿no? Entonces, primer paso, verificar que tengo mi servicio de impresión. ¿Cómo hago esto? Bueno, es muy sencillo. Van a ingresar a un navegador y van a colocar lo que les está apareciendo acá, ¿ok? Ustedes le dan enter y inmediatamente les tiene que salir una página, ¿ok? Que dice COPS y, bueno, con las opciones de administración, configuración, bueno, varias cositas ahí que aparecen. Les voy a poner también un pantallazo a continuación, ¿ok? Entonces, acá, como pueden ver acá, ahí tengo el servicio de impresión instalado y corriendo, ¿ok? Entonces, ahí ya tengo el requisito principal para poder instalar una impresora en distribuciones Linux. Ok, una vez que ya sé que tengo esto, ojo, si no me sale nada, si me da un error o no me sale nada, entonces no lo tengo instalado, debemos ir a nuestro administrador de software, colocar COPS y ver si está efectivamente instalado o no. A veces puede estar instalado y no se está ejecutando, ¿ok? Entonces, si está instalado y no se está ejecutando, bueno, hay que arrancar el servicio, ¿ok? Para eso necesitamos ingresar a una terminal y hacer una serie de pasos que se los voy a colocar en la descripción del video para no enredarlos mucho por acá, ¿ok? Bueno, continuamos. Entonces, si no lo tengo instalado, bueno, lo instalo, ¿ok? Y, bueno, automáticamente debería, tras reiniciar el computador, debería levantar el servicio, ¿ok? Igual, hay que verificar mediante el navegador, ingresamos y vemos si todo instaló correctamente y si el servicio está ejecutándose, ¿ok? Una vez superado este tema, debemos ir al apartado del controlador o el driver. Hay distribuciones, sobre todo las basadas en Ubuntu, bueno, y el propio Ubuntu, que al momento de hacer la instalación, él instala todos estos servicios de una vez y los pone en ejecución. De manera de que al conectar un dispositivo, o un impresor en este caso, la va a reconocer inmediatamente, ¿ok? Y va a intentar instalar el controlador más adecuado para ella. Algunas veces suele fallar porque instala un controlador genérico, el cual no funciona adecuadamente con nuestro dispositivo, ¿ok? Entonces, en ese caso ya tendríamos que irnos al apartado de configuración. También lo podemos hacer desde COPS, desde la interfaz web, ¿ok? Lo más recomendado es hacerlo desde ahí, aunque bueno, se puede hacer perfectamente desde los asistentes de Genome o de KDE o, bueno, del escritorio que tengas. Pero bueno, es universal, el COPS es universal. Esa interfaz la puedes encontrar en cualquier distribución, incluso distribuciones en donde tú no encuentres el asistente para instalar la impresora. A veces están jalándose los cabellos porque dicen, ¿dónde, dónde, dónde está la cosita que dice impresora, agregar impresora? Bueno, si no lo ven, entonces simplemente se van al navegador y ahí lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, desde ahí le pueden dar, perdón, agregar impresora y cuando le dan agregar impresora, entonces ahí le va a aparecer un asistente, ¿ok? Esto no es nada complicado, no es nada del otro mundo. No se asusten por la interfaz web, o sea, simplemente una interfaz, ¿ok? Entonces le dan ahí, le dan agregar impresora, ahí debería detectar el dispositivo, ¿ok? Y entonces le va a salir un listado por marca y por modelo. Entonces tienen que seleccionar la marca y el modelo. Oh, ¿qué pasa ahora que seleccioné mi marca pero no me aparece el modelo? Entonces aquí viene otro temita adicional y es que si no me sale el modelo exacto, tengo dos opciones. La primera es colocar un modelo, vamos a decir, parecido, por ejemplo. Voy a decir un ejemplo ficticio. Mi modelo es el J600 pero ahí me aparece el J601. O al revés. O me dice, mi modelo es el J601 y me aparece serie J600. Entonces voy a seleccionar ese controlador. Pero en muchos casos funciona y a la perfección. ¿Cómo sé si funciona o no? Bueno, lo configuro, lo selecciono, le doy a aceptar y ya cuando esté listo mando a imprimir cualquier cosa. Por lo general recomiendo que hagan una prueba alfanumérica para saber si la impresora está reconociendo los caracteres. Muchas veces pasa también que me escriben y me dicen, ah, pero es que mi impresora escribe en chino o en yo no sé qué porque es que no entiendo nada de lo que sale, unos caracteres todos raros. Bueno, ¿qué pasa? Tienes mal el controlador. No tienes el controlador correcto. Vete a la configuración, la que acabo de mencionar a través de COPS y ahí vas a jugar con la marca y el modelo. Tienes que ir seleccionando. No que vas a seleccionar modelo por modelo porque no, hay cientos de modelos y pues no es la idea. Es buscar el más cercano a tu modelo. Ahora, ¿qué pasa? Los probé todos los más cercanos y ninguno me funciona. Bueno, toca la parte más complicada y difícil que es buscar el driver en este universo digital que llamamos internet. Bueno, esta es la parte turbia de las distribuciones de Linux porque ellos hacen un esfuerzo muy muy grande por proveer a la comunidad de controladores, controladores digamos capaces de poder realizar las funciones correctamente pero a veces es muy complejo. O sea, imagínense poder tener al día los controladores cuando prácticamente a diario salen nuevos modelos de impresoras y son muchas las marcas, muchos los modelos y entonces mantener esa base de datos al día es sumamente difícil. Entonces, esto es lo que yo llamo una de las partes turbias porque esto es lo que hace que muchos usuarios definitivamente se aparten de Linux o de las distribuciones de Linux y digan no, no, esto no sirve, esto me trae muchos problemas. Entonces, miren, por eso es que yo siempre recomiendo tanto usuarios principiantes como ya los que tienen más o menos un conocimiento irse por una distribución derivada de Ubuntu o la propia Ubuntu. Esto no tiene nada que ver con fanatismo, con que yo apoye 100% a esta distribución, no, no, no. Yo de hecho no me considero usuario de ninguna distribución, sino me considero usuario de Linux porque he probado muchísimas, me gustan muchas, en fin. Entonces, lo que quiero es que simplifiquen, o sea, que su experiencia con Linux sea la mejor posible y honestamente la distribución que mejor, mejor, hasta la fecha de día de hoy y yo vengo usando sistema operativo Linux desde hace aproximadamente, no sé, desde 2007 por ahí, 2007, 2008 Linux Mint, Linux Mint, yo siempre le digo a todo el que quiera empezar váyanse por Linux Mint porque ya tiene todo redondito, o sea, ahí no hay que tocar nada se instaló y ya tengo códex multimedia, tengo controladores, bueno, los controladores están en el kernel pero me refiero que está todo como dicen out of the box, o sea, yo instalo ya tengo todo lo que necesito, no tengo que ponerme a estar configurando, buscando, aquí, no, 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 no eso ya viene todo armadito, tú conectas un teclado, conectas un ratón de cualquier marca conectas un control de videojuegos, te lo detectas sin problemas conectas una impresora, la detectas sin problema, hasta la fecha no me ha dado problemas absolutamente en nada, o sea, es impresionante el trabajo que ha hecho esta gente este equipo de Linux Mint, por eso siempre la recomiendo para empezar sobre todo cuál es la, para mí, por qué no tengo Linux Mint instalado, porque los escritorios que tienen las versiones, no son, digamos, las más modernas y las más atractivas aunque bueno, Cinnamon es espectacular, pero, a ver, si tuviesen un poquito más de opciones bueno, sería perfecto, ok bueno, amigos, no quiero hacer muy largo el video, entonces, quería explicar esto porque me parece muy importante, ya que a cada rato estoy recibiendo mensajes sobre temas de impresoras si no se quieren amargar la vida, si no quieren dolores de cabeza váyanse por un derivado de Ubuntu, ok porque Canonical ya pensó en eso hace muchos años en evitar esos dolores de cabeza y para poder atraer usuarios necesita, bueno, se necesita digo necesitamos porque yo me incluyo en esta comunidad que las personas dejen de temerle a las distribuciones Linux porque, bueno, hay muchas cosas que que han actuado como barreras, ¿no? entre el usuario final y ellas entonces, la idea es esa, simplificar entonces, amigos, las impresoras revisen el servicio, ok yo sé que esto puede ser quizá un poquito engorroso, fastidioso para personas que estén empezando y que además no, bueno, no tienen un conocimiento de informática y que además no es necesario para usar Linux no es necesario, ok pero tienen que irse por la opción correcta yo sé que hay muchas distribuciones que han evolucionado un montón y han transformado muchas cosas pero, ojo, no se compliquen la vida, ok no se vayan a poder inventar a instalar unas cosas muy complicadas bueno, amigos creo que no se me escapó nada eso era lo que quería comentarles igual voy a seguir contestando las dudas en la medida de mis posibilidades si demoro un poco en contestar porfa, ténganme paciencia a veces no puedo estar pegado ahí a la plataforma pero bueno, hago lo posible, ok agradezco mucho, mucho las personas que se han suscrito al canal ya pronto vamos a llegar a mil suscriptores y bueno esto lo hago para que ustedes crezcan y sigan aprendiendo de este maravilloso mundo de lo pensoso bueno, no me lío más chao, chao